Bueno, pues ya sí que parece que va a comenzar la feria, porque ya estamos escuchando los cohetes y esto ya quiere decir que estamos en feria prácticamente, aunque a las 10 darán paso al alumbrado, porque todavía tenemos un sol radiante y tenemos aquí ya todos los preparativos, bueno chicos, chicas, de todas las edades, pues que van a disfrutar este desfile de gigante y cabezudo como es tradición cada año en la feria de San Pedro Alcántara. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Laura. Hola. ¿Y tú? Valeria. ¿Y? Maiche. Y soy de San Pedro, San Pedro. ¡San Pedro! ¿Eh? Estamos genial. Solo la hay. ¿De qué vais vestida? Yo de rubio. Yo de pelirrojo. ¿Y tú de qué vas vestida? ¿Eh? De una niña. De payaso. De payaso. Pero ¿y luego lleváis también las caretas? Ah, no. Pesa mucho, pero pesa mucho la... Es un enano. ¿Cómo te llama? ¿Ves? Iván. ¿Cómo? ¿Y las caretas? ¿Pesa mucho las cabezas? No, no pesa nada, es de papel. Pesa mucho, bastante. A él le pesa, que va chico. La boca está en el ojo. Y van a contarme, ¿es la primera vez que hacéis el desfile o ya soy toda? ¿Tú la segunda? Yo la primera. ¿Yo la primera? La primera. ¿Y tú vienes vestida parecía blanca niña? No, la... La nieve soy, soy blanca nieve. No sabía que estaban caperucitas rojas por lo de la capa o blanca nieve. Pero bueno, vamos a estar en la atracción en la feria. ¿Qué atracción os gusta, Mar? ¿Has visto ya todas las atracciones que han venido este año? Sí, en la barca vijinga. Yo, en los cochechoques. ¿Cuál? Ratón, vacilón, el camionero. ¡Los cochechoques! ¡Los cochechoques! Ven. ¿Qué más me gusta es el sartamontegrande. Estos son los toros. Venga, a ver, que vienen aquí más vestidos de qué? ¿De toro? Venga, a ver, decir algo, chico. ¿Cómo te llamas? Llamo James. ¿Tení muchas ganas ya de que empiece la feria o no? ¡Sí! 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 Ya vemos que tiene muchas ganas de feria. Bueno, pues lo paséis bien. Ya sí. Empieza ya el desfile, ¿no? Ya de mañana ya. Me las manos. ¡Bueno, dame las manos! La mano. La mano. La mano. ¡Sí! 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 ¡A los enanitos! ¡Ah! Los enanitos. Mira, si están aquí los enanitos. Pero falta alguno. ¿Cuántos enanitos hay aquí? ¡Cado 7! ¡7! ¡Sí! ¡De toda la vía! ¡De toda la vía hay 7! ¡Bien! 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 ¡Profes! ¡Bien! Esas manos azules que era la pitufa o... ¿Xajaja? ¿Qué es si es? Entre pitufa y no se cambió. Entre pitufa y ensalami. Solame, rin, rin. Bueno lo importante es que os lo vaya a pasar muy bien en la feria y que os vaya a montar los cacharros, no? Si, si, mañana mañana. ¿Pone el ruso? ¿Pone el ruso? A ver que tenemos un sanpedreño ruso, no? Hay una mezcla, háblame en ruso, dime que la feria es muy bonita y que te gusta a ti mucho. Eh, la feria es muy bonita y que te gusta a ti mucho. Eh, la feria es muy bonita y mientras es muy bonita. Yo soy inglés. No, yo soy ruso. Yo soy inglés. Eh, muy bonita, feria, gracias. Mira, yo hablo... Bueno, yo no he demostrado que hablan ruso, español. ¡Ole, ole! Bueno, tenemos al experto pirotécnico que nos va a mostrar ahora en que consiste este arte. Lleva muchos años. Me decía que es del año 69. Muchos años y que puede contar anécdota de todo tipo. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Guillermo González Alonso. Me dicen el Willy. Este es el mundo más bello que me cursa por el Willy. Así lo conoce, ¿no? Sí. Y lleva usted desde el año 69. 69. Muchos años. Le tiramos un poquillos cohetes. Le tiraba al San Bernabé y aquí al patrón también, a San Pedro, se le tiraban una docena o dos. Ahora no le hace tirar más. Y ha vivido usted experiencia de todo tipo, ¿no? Hombre, de todo. Sí, por ejemplo. Gente que le cayó el cohete al lado, se le falló o eso. Aquí el año pasado no vine, porque cayó el año anterior, cayó un cohete ahí en un puesto. Salió malo de cabeza, hincó la cabeza y metió en el puesto. El tío que estaba en el puesto se quedó blanco sentado, del tamponazo que le pegó a papá. No lo vea, no lo vea. Y este año ya otra vez han llamado. Han puesto las ferias más grandes y eso. ¿Y esto qué consiste? Este diríamos que es la tabla de lanzamiento. Esto es el postmarino, aluminio y los tornillos. Y ahí va... Si revienta alguno la tabla no te coge la cara. Y ahí va, ¿no? Lo que... Ahí va los cohetes. El cohete y ya... ¿Y usted nunca la pasa a pesar de que se haya quemado usted? Hombre, sí, quemada muchas veces, quemada muchas veces. Usted ya ha curado el panto, ¿no? Ya, es normal. La gente inmunizada, ¿cómo se dice? Se descuida uno un poco y al poner el cohete... ¡Ey! Ya me dio el cispazo. Y ahí lo más peligroso que es quedarse, por ejemplo, mirándolo, ¿no? Sí. Que hay mucha gente que normalmente tenemos tendencia a quedar mirando el cohete, ¿no? Sí. Los grandes, los grandes de las ferias que la gente de noche que no se ve... Se quedan mirando para arriba, para arriba y vienen las varillas... Y el que le coge la cara, le coge la carga como le pasó al otro... Y se queda listo. Un buen recaudo. Pues muchas gracias. Y que se quiten muchos años más. Nada. Gracias. El arte de la pirotecnia. Estamos, gracias, mujer. Muy bien. Muy bien. La banda de San Pedro. Como no, no podía ser otra vez. Señora, la Virgen del Carmen, pues también va celebrando la fiesta. El primer día con los gigantes y cabezudos como es tradición cada año. Hablamos con nuestro querido amigo Alfonso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Bueno, qué alegría nos da volveros a ver en esta feria, como tenía que ser. No podía ir a faltar la banda aquí, de San Pedro Autóctona de toda la vida. Hombre, claro. No íbamos a salir, pero hemos llegado a un acuerdo con el anuntamiento y vamos a salir. Aquí está. Aquí está. Sí, aquí está. Y en Villa de las Carronces, pues también saldremos. También, en Villa de las Carronces, que es el día de la fiestividad. Y en Villa de San Pedro también saldremos, ¿no? Y bueno, los temas de hoy, ¿qué temas hayas? Hoi, Parzanguita y el Sogatero y varias cositas. ¿Qué así me alegra referían? Sí. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. ¿Cómo va? También bien. bien todo bien yo me alegro de el lugar que usted otra vez hay más en el grupo de la banda no los mismos 336 y uniforme claro y mucho bueno vale vale luego ah Corre, muera. 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 Corre, muera.